¿Cuál es tu visión, Eduardo, del camino a Lavardén, Maipú, Lavardén? Mirá, mi visión es muy diferente a mi sensación que es necesaria. O sea, yo veo que es muy necesario y... Sí, ¿a quién no le gustaría que se haga este evento? Claro, o sea, mi sensación pasa por otro lado a lo que yo veo en realidad de lo que puede llegar a pasar. Yo lo veo a una promesa más, a algo negativo, a un escrúpulo para que la gente siga hablando mal de la política y a promesas de las cuales nunca se van a lograr. No creo en la posición que está hoy para que se haga el camino. Arrancaron que lo iban a serio y están diciendo que van a ser 5 o 6 kilómetros, Horacio. Me parece una cargada. Si bien se avanza un poquito, no es la solución. Están faltando 20 kilómetros que van a ser de ripio, malos y vamos a estar cortados igual, es lo mismo. Para mí se paró todo y estamos peor que antes porque tenemos que esperar un tiempo en lo cual van a pasar las elecciones, va a estar una promesa más incumplida y no vamos a tener una solución, es lamentable. Va más allá del deseo personal de lo que necesitamos. Pero no lo veo posible, la verdad, si me decís hoy, si creo en esta posibilidad, no la creo. Para vos un engaño a pichanga. Sí, 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 es una promesa para ganar tiempo para que lleguen las elecciones. Si todavía no sabemos quién va a ser el presidente en 2015 y qué van a gestionar y qué van a alargar, es imposible decir que lo van a hacer. Por más que entre en el presupuesto, se diga lo que se diga, lo veo difícil. Ojalá se haga, ojalá se haga y sea un tema terminado. Igualmente aclaro, están peleando por 5 o 6 kilómetros hoy que no es la solución para la Bardem. Si además 5 o 6 kilómetros en el medio del trayecto creo que es lo que dice el proyecto. No, no, es algo inexistente, es al cuete. No me parece solucionable. La solución es que lo hagan de punta a punta, de que Maipú también tome un poquito de parte y consideración en la carta de reclamo. No digo colaboración al tema monetario, sino al tema de reclamo, que haga un poco de fuerza porque también es beneficiado en comercios, también es beneficiado en muchas cosas de lo que el pueblo consume. Suena imposible. Ojalá me tapen la boca y mañana tenga que estar ahí viendo lo que cambió. Pero no lo veo posible. Desde mi punto de vista y la poca experiencia que tengo, no me parece posible. No, gracias. Bueno, igualmente va a estar, creo que cuando se... Va a estar en el presupuesto de la provincia el año que viene. O por lo menos esa es la promesa, ¿no? Sí, pero no te olvides que también se gestionó y también estuvo la plata. O sea, que esté en el presupuesto una vez más no va a hacer diferencia a que mañana falte el camino y que haya estado en el presupuesto. El camino. Bueno, ¿para vos estos vecinos fueron engañados entonces, Eduardo? Yo creo que sí. Sí, sí. No veo posible, lamentablemente no veo posible la situación. Bueno, pues sí, sí. ¡Gracias!